¿Todo bien? Me bajó. Tengo cólicos. A mí también me bajó. Pero no tenemos por qué sentirnos incómodas. Los nuevos Saba parches térmicos ayudan a disminuir los cólicos hasta por 12 horas. Y como son cómodos y discretos, te los puedes llevar a todos lados. Saba, libertad de sentirte cómoda. Gracias por ver el video.